Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy voy a hablar de esta fragancia que ahorita se las voy a mostrar a detalle, pero antes quiero compartirles una historia para que entiendan un poquito el contexto de por qué llegué con esta gran fragancia que tengo aquí en mis manos. Yo hace algunos meses, si no es que ya año, ya no recuerdo. Bueno, como ustedes recordarán, hace algún tiempo Carolina Herrera sacó la fragancia llamada Bad Boy Eau de Troilet. Esta fragancia que causó mucha controversia porque pues es una botellita muy característica que tiene la peculiaridad de tener la forma de un rayito, ¿verdad? Un trueno como el que avienta ahí Zeus, ese rayito. Que por cierto, paréntesis, pero la nueva Bad Boy Le Parfum está muy bien. Luego voy a hablar más a detalle de esa fragancia cuando la tenga aquí en mis manos. Por el momento te voy a dejar con mi primera impresión acá y si quieres luego regresar a este video. Ok, regresando un poquito a lo que les estaba platicando. Hace algún tiempo salió la fragancia de Bad Boy de Carolina Herrera y yo recuerdo aquella vez que iba caminando por las tiendas departamentales y una chica se me acercó y me dijo esta es la nueva fragancia de Carolina Herrera y para ser honestos me llamó mucho la atención porque dije esta botella está muy extraña, tiene forma de un rayito y como que está extraño, ¿no? Porque la fragancia se llama chico malo en inglés, Bad Boy, pero un rayito no tiene nada que ver con un chico malo, ¿no? Te imaginas más como una botella, un cigarro, algo así más, más tosco, ¿no? Más malo entre comillas por llamarlo de alguna manera. Y debo de admitir que la botella te llama la atención sí o sí, ya sea para bien o para mal. Cuando yo probé la fragancia, le seré bien honestos, se me hizo una fragancia normal, no me voló la cabeza, pero tampoco fue algo así que haya pasado desapercibida y de repente pues se volvió intrascendente, ¿verdad? Ya conforme fueron saliendo más reseñas de otras personas y me puse a indagar un poquito más en YouTube, me di cuenta que en la comunidad perfumera, perfumística por llamarlo de alguna manera, mucha gente, sobre todo en las reseñas de Fragántica, tanto en español como en inglés, odiaba este perfume y lo odiaban porque decían que era un perfume muy genérico, que la botellita era muy tacky, muy cursi, muy naca, como le quieras llamar, que Carolina Herrera como, tiene siempre puro hit or miss, de repente sacan cosas buenas, de repente sacan cosas malas y volvió a llamar mi atención esta fragancia de Bad Boy. Y luego un día iba caminando nuevamente por la tienda de apartamental y dije, wow, voy a volver a probarla porque no me acuerdo, probablemente no fue algo impactante porque si ya lo olvidé, quiere decir que no genera un impacto. Me la volvieron a aplicar y dije, huele rico, tiene notas así como, pues no es una fragancia muy fresca, pero tampoco es una fragancia muy de verano, es algo medio chocolatoso, es algo medio dulce, pero no tanto, como que cae en esa, por eso se olvida, por eso no es tan memorable, porque como que es mediocre y no hay que entender como mediocre, como malo, sino es común y normal. Pero debo admitir que conforme pasó el tiempo y cada que yo la volvía a probar a través de una vuelta que me daba y un tester, me gustó mucho la fragancia, me gustó mucho que hasta empecé a considerarla y decir, debería de comprarla en internet. Ahorita afortunadamente ya la puedes encontrar a casi la mitad de lo que vale en una tienda apartamental. Entonces es una buena noticia por si tú también eres de los que a ti te gusta esa fragancia. Llama la fragancia bipolar, dicotómica o binaria porque divide y creo que eso está bien polarizar, ya sea que te aman o te odien, pero a final de cuentas están haciendo ruido. Malo cuando ni siquiera hablan de ti. Quiero decir que ahí fuiste, fuiste intrascendente totalmente. Mientras hablen de ti para bien o para mal, estás haciendo bien las cosas. ¿Por qué? Porque estás en el top o en un lado en el cual está en la presencia de la mente de las personas. Pero si nadie habla de ti y eres intrascendente, entonces lo hiciste mal, ¿verdad? Y yo siempre tuve mis dudas porque dije, es que es una fragancia medianamente buena, pero tampoco es muy buena y por lo que vale, no creo que valga la pena. En descuento creo que sí vale la pena, pero por ese precio también te puedes comprar otra cosa mejor. Cae en ese tono gris donde no se desmarca tanto, pero bien curioso, irónicamente se ha desmarcado porque ha sido una fragancia muy amada, abodeada en la comunidad. Entonces ustedes se dirán, bueno Memo, ¿te gusta la fragancia, pero te da pena que sepan que te gusta? Pues tú cómpratela, ¿verdad? Que te valga lo que piense. Es más, los demás ni van a saber lo que tú opinas porque está en tu mente. Entonces encontré la solución perfecta a mi problema. Dije, oh, pues una inspiración, una alternativa. Y ya ven que ahorita está muy de moda que todo sea una inspiración de Creed Aventus o de Dior Savage o de Paco Rabanne Invictus. Y ahí fue cuando dije, va a ser bien cañón que encuentre una inspiración de un perfume que no todo mundo, pues que está como en ese término medio, ¿verdad? Que no es ni tan mala ni tan buena. Y de repente me topé con la casa de Perfum Logic que a mí me encanta porque es una empresa mexicana que la verdad me gusta por dos características bien importantes. Sus perfumes tienen muy buena calidad y pues es una empresa mexicana. Yo en general apoyo todas las empresas. Si están haciendo las cosas bien, qué bueno. Pero si son de México, qué mejor porque pues es mi país y es de donde yo vivo. Y Perfum Logic es esta casa pues que hace inspiraciones. Por ejemplo, esta se llama Odin, que ya hablé por ahí en un video. Es una inspiración de Creed Aventus que se parece en el 95% de su secado. Esta es una fragancia que se llama Hypnos que se asemeja mucho a 212 de Carolina Herrera. Y esta que se llama Perseo, que es de la que quiero hablar el día de hoy después de esta larga introducción, es una inspiración del perfume de Carolina Herrera Bad Boy. Y la verdad es que debo admitir que a mí me encanta demasiado el aroma. Y no sé si ya sea un tema que me gusta más. Vean el atomizador de locos. Buenísimo. No sé si sea un tema más de que me gusta la inspiración que la fragancia original. Pero es un perfume que huele muy bien y es un 95% similar en salida y en secado. Entonces estamos hablando que tenía tres opciones. Ir a la tienda departamental a comprarme Bad Boy de Carolina Herrera o de Toilette por creo que está en 2300 pesos mexicanos al día de hoy que grabo este video de junio del 2021. O bueno, creo que este video va a salir en junio para cuando ustedes lo estén viendo. En internet la puedes conseguir ahorita entre 1200 pesos, casi un 50%. Pero la ventaja es que este perfume ¿saben cuánto vale? 299 pesos o 450. No recuerdo muy bien, pero esta es la presentación de 100 mililitros. Entonces estamos hablando que por casi dos décimos del precio estoy teniendo la fragancia completa y lo mejor de todo es que creo que ahí es donde salen y brillan estas casas perfumeras que hacen inspiraciones o réplicas muy parecidas de los perfumes originales. Cuando tú no quieres gastar, ya no sea tanto por el codo o porque se estaga muy caro, sino porque no estás muy seguro si te va a convencer la fragancia. Creo que es una muy buena alternativa acercarte, conocer una inspiración, aunque no es exactamente lo mismo, obviamente. Pero aquí yo ya encontré la solución porque en lo personal a mí me gusta mucho Bad Boy de Carolina Herrera. Es una fragancia que a mí me encanta y otras personas, sobre todo en la comunidad de internet, la detestan en el sentido de que es muy genérica, es igual, no desmarca y si peca de alguna de esas características. Pero la verdad es que aquí yo encontré mi solución y quedé muy feliz porque estoy apoyando a una empresa mexicana. Tengo ya la fragancia con el olor y el aroma que quiero y lo mejor de todo es que no quede con un mal sabor de boca porque la calidad es muy, muy buena. O sea, me gustó mucho porque luego a veces sucede que compras clones, inspiraciones o réplicas y pues se nota que es así medio, o sea, la calidad no es buena. Pero acá con esta de Perseo, que es la versión que replica a Bad Boy de Carolina Herrera, la verdad es que se me hizo la opción genuina, muy buena y si les interesa, pues ya ven que siempre me están pidiendo Memo, ¿cuándo nos puedes regalar algo? Y pues yo ahí en mi pobreza viendo cuántos centavitos juntar. Pude conseguir un código de descuento para ustedes. Si ponen el código Guillermo Perfume, se lo voy a dejar abajo para que lo pongan y tengan un 15% de descuento de la fragancia. Entonces imagínense, dos décimos del precio de la fragancia, 95% parecido y aparte un 15% adicional. ¿Qué más quieren mis amigos? Creo que la casa de Perfume Logic está haciendo las cosas bien. Próximamente va a sacar nuevas inspiraciones. Yo espero traerles más regalos a ustedes como este tipo de descuentos. Y déjame abajo también si tienes alguna de estas fragancias para que la comunidad también sepa si valen la pena o no, que no nada más se queden con mi punto de vista. A final de cuentas, una sola persona no tiene toda la razón. Por eso es bien importante que abajo en los comentarios dejes lo que opinas de la casa de Perfume Logic. Y si no la conoces de la fragancia de Bad Boy que el día de hoy estoy platicando. Yo soy Memo, espero que te haya gustado mucho este episodio y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.